No, porque todo el mundo sabe que es mejor dar que recibir. ¡Sí! ¡Eso es verdad! Todo el mundo por lo que va sonriendo así Y se puede casi oler la misa de aquí Es un tiempo de paz y amor Me gusta esta fiesta tan feliz Siempre me encantó Nos gusta celebrar y descubrir Que su espíritu creció ¡Ho, ho, ho! Allá voy yo ¡Santa Claus está aquí! Me gusta esta fiesta tan feliz Para compartir Tantas luces a brillar Nos quieren ya decir Que es el tiempo de sentir Me gusta esta fiesta tan feliz Siempre me encantó Nos gusta celebrar y descubrir Que su espíritu creció ¡Ho, ho, ho! Allá voy yo La Navidad está aquí Me gusta esta fiesta tan feliz ¡Ho, ho, ho! Allá voy yo ¡Ho, ho! Allá voy yo ¡Oh, oh, oh! ¡Allá voy yo! ¡La Navidad está aquí! ¡Me gusta esta fiesta tan feliz para compartir! ¡Feliz Navidad!